Hola, gracias por estar en un nuevo video. En esta ocasión tenemos unboxing del iPhone 15 Plus. Vamos a comenzar. Posiblemente este sea uno de los dispositivos más polémicos porque podría llegar a competir directamente contra el iPhone 14 Pro, aunque Apple actualmente quitó ese modelo de su listado. Entonces, ya no está dentro del lineup actual de Apple, pero todavía lo podrías llegar a encontrar en algunos distribuidores. De cualquier manera, vamos a conocer qué es lo que Apple puede ofrecernos con este modelo, que en México tiene un precio desde $21,999 pesos. En pantalla aparece el precio de referencia en dólares, pero recuerda que los precios de aquí no son los mismos que los de allá. Ya sabes que viene disponible en una muy buena cantidad de colores y en este caso parte desde 128 GB y su modelo más alto tiene 512. No se diga más y vamos a abrir esta caja. Y aquí ya tengo este dispositivo conmigo y de inmediato se nota una de las principales diferencias. Pero para que lo puedas notar más, vamos a invitar a la generación pasada a que pase aquí al escenario. Tenemos entonces iPhone 14 Plus y aquí iPhone 15 Plus. Ya notaste una de las principales diferencias hablando del diseño. Ahora encontramos un cristal mate muy agradable a la vista y también al tacto. Se siente suave, no se siente tan pegajoso como se podría llegar a sentir el cristal de la generación pasada que era mucho más reflejante. Entonces, ahí vemos una de las principales diferencias. También la manzana se adapta al mismo color del dispositivo. Sin embargo, a diferencia de los modelos Pro, en este caso conserva todavía el Switch tradicional que Apple ha tenido por muchísimo tiempo en el iPhone, entonces el botón de acción queda reservado para esos modelos. Además, en este caso seguimos conservando este marco de aluminio. Habría sido interesante que ahora en estos modelos pusieran acero inoxidable, como veíamos en los modelos Pro de generaciones pasadas. La verdad es que serán muy similares físicamente, pero en un momento más te cuento algunas otras diferencias que encontramos de la generación pasada hacia esta nueva, porque evidentemente sí habrá cambios. De hecho, no sé si llegas a notar la diferencia, pero al parecer el módulo fotográfico es un poco más grande. Voy a tratar de ponerle la funda del modelo pasado para ver si le queda. Y mira, curiosamente parece que sí le queda la funda, pero siento que ingresó con demasiada facilidad, mientras que en el modelo pasado tenía que ejercer un poco más de presión al momento de colocar esta funda. Entonces no estoy tan seguro, pero parece que sí le quedan exactamente las mismas fundas. Déjame encender este dispositivo y mientras se enciende, vemos qué más viene en la caja. Para empezar, tenemos este nuevo cable de USB-C a USB-C, que es tipo trenzado. Un cable de muy buena calidad. Comparado con las generaciones pasadas, yo creo que se va a romper mucho menos. Entonces me gusta este cambio, y por supuesto, la transición al nuevo puerto USB-C, hará que con el mismo cable puedas cargar prácticamente ahora sí todos los productos de Apple. Y finalmente encontraremos papelitos. Tenemos la herramienta para extraer la bandeja, y el sticker que no podría faltar. Y eso es todo lo que hay en la caja. El cargador de 20 watts lo debes comprar por separado, aunque recuerda que también es compatible con el estándar Power Delivery. Así que si compras cualquier otro cargador que tenga este estándar, también va a reconocer su máxima potencia de carga. Déjame configurar el dispositivo, y volvemos para conocerlo con más detalle. Ya está aquí configurado el dispositivo, entonces vamos a continuar el recorrido por sus especificaciones, para que lo puedas conocer con más nivel de detalle. Encontramos 201 gramos de peso, 7.8 milímetros de grosor, la pantalla continúa siendo de 6.7 pulgadas en su diagonal, OLED, Apple le llama Super Retina XDR, aunque en este caso no tiene ProMotion, es decir, no tiene 120 Hz. Eso es algo que definitivamente por este precio le podemos exigir. No se sienten movimientos suaves. Por supuesto, las animaciones en iOS son muy agradables, muy bonitas, pero si lo comparas con cómo se ven los movimientos en dispositivos Android, en este mismo precio, definitivamente que quedará por debajo. Apple sigue sin ofrecer 120 Hz en este rango de precio, reservándolo únicamente para los modelos Pro, y ese claramente será un punto débil, aunque todavía no estamos en el review, pero creo que esto es de lo más obvio. Por supuesto, la pantalla tendrá mucha calidad en visualización, en nivel de detalle, pero la tasa de actualización queda corta. En especificaciones podríamos decir que es una pantalla muy similar a la generación pasada, sin embargo, una de las principales diferencias, como claramente puedes ver, es la isla dinámica, que es un truco muy bueno a través de software que Apple implementó, cambiando ligeramente el recorte, que prácticamente sigue ocupando el mismo espacio, pero ahora a través de software tratan de aprovechar de mejor manera este recorte, para ocultar algunas cosas, o mostrar un poco más de información por ahí, que en los modelos pasados no estaba disponible. Entonces, una buena jugada en software que le dará un plus a esta nueva generación. Aunque pienso que perfectamente lo podrían poner en el notch, pero evidentemente será una función reservada solo para los dispositivos más recientes. Mantiene certificación IP68, así que puede resistir hasta 30 minutos a una profundidad de 6 metros, al menos esa es la certificación que obtiene, entonces tiene altísimas probabilidades de sobrevivir si se te llega a caer en el agua. En las cámaras también habrá una diferencia importante, a pesar de que se ve muy similar, tenemos 48 megapíxeles en el nuevo modelo, y eso no solamente te va a permitir tomar fotografías de más resolución, que ya es algo muy bueno, pero es una característica que tal vez solo aprovecharían personas que quieren imprimir fotografías de alta resolución. Sin embargo, también se ve beneficiado el zoom, de lo que hablaremos en un momento. Entonces, la cámara principal es de 48 megapíxeles, con apertura f1.6. Además de esto, tenemos la cámara ultra gran angular, de 12 megapíxeles, con apertura f2.4. Nos ofrece 120 grados de visión, entonces tenemos dos muy buenas cámaras, aunque la cámara ultra amplia no tiene enfoque automático, a diferencia de los modelos Pro. Entonces, no se puede aprovechar para fotografía macro desde muy cerquita, para notar texturas y cosas similares. Entonces, a pesar de que son buenas cámaras, no es un sistema tan versátil. Y gracias a la incorporación de la nueva cámara de 48 megapíxeles, Apple ha decidido promocionar una tercera cámara, que podríamos describir como una especie de cámara virtual, porque en realidad aprovechará el mismo sensor, solo que recortándolo, de modo que Apple asegura que mantiene una calidad óptica. Estaríamos hablando de un Telephoto 2X de 12 megapíxeles, con exactamente la misma apertura del lente principal. Entonces, vamos a ver los resultados de primeras impresiones, para que yo te cuente qué tal está. A ver, para empezar, las selfies. La vista previa luce bastante optimizada, entonces te anticipa que el resultado de la fotografía va a ser bueno, y de hecho, ya que la tomas, todavía mejora. Recuerda que es una pantalla compatible con altísimo rango dinámico, por lo tanto puede iluminar con mayor intensidad estas zonas, para darle más realismo a la visualización de la fotografía. Entonces, de primera impresión, la cámara me encanta, recordándote que también tiene enfoque automático, tal como sucedía en la generación pasada. Entonces, tenemos un muy buen nivel de detalle, aunque estés lejos o cerca de la cámara. Y para grabar videos resulta muy útil, pero todo eso ya te lo contaré con más detalle en el review. Por ahora, déjame mostrarte unas fotografías. Este es 1X, después tendremos 2X, que se supone mantiene calidad óptica. Y sinceramente, sí se ve bien. Parece que sí tiene un buen nivel de detalle. El máximo ahora es 10X. Hay que recordar que antes era 5X. Entonces, era un cambio totalmente necesario, pero de hecho sigue quedándose corto contra otros competidores en el rango de precio, hablando de Zoom. Sin embargo, hablando exclusivamente del ecosistema Apple, la mejora es muy significativa. Observa, aquí tenemos las mismas fotografías en 1X. Ahora están en 2X, donde aquí se supone que ya mantenemos calidad óptica, y aquí tenemos calidad digital. Pero vamos a tratar de acercarnos para ver si realmente se nota esa diferencia. Y debo decir que en 2X, la verdad es que no se nota tanta diferencia, a menos que te acerques mucho a ver los detallitos. Y entonces sí, podrías determinar que sí tenemos más nivel de detalle en el nuevo modelo. Pero sinceramente, para un usuario promedio, no va a haber mucha diferencia. La diferencia más grande que yo encuentro será cuando sigas aplicando Zoom, porque aquí tenemos, por ejemplo, 5X, donde todavía se ve muy similar, pero cuando te acercas ya se nota mucho mayor nitidez y definición en el nuevo modelo. Y sobre todo, considera que este nuevo modelo, como ya te lo anticipé, te deja llegar hasta 10X. Y este es el alcance máximo que teníamos en el modelo pasado. Entonces, tenemos una mejora bastante importante en el Zoom, hablando de los modelos de iPhone. Sin embargo, insisto en que por este rango de precio, el Zoom se sigue quedando corto, comparado con lo que ofrecen dispositivos competidores en Android. Pero ya te daré más detalles en el review. Recuerda que otro de los cambios será el conector USB-C, que antes era Lightning, así que ahora te permite más versatilidad. Aunque en este, que no es el modelo Pro, no tenemos todavía transferencias a alta velocidad, porque es un conector sencillo. De hecho, otra vez, en este mismo rango de precio, en dispositivos Android sí encontrarás conectores USB-C de alta velocidad. Y bueno, de la batería te contaré detalles en el review, porque Apple no comparte oficialmente cuál es la capacidad. Pero lo que sí te puedo decir es que soporta carga de 20 watts por cable, 15 watts inalámbrica a través de MagSafe. Todavía no soporta carga inalámbrica reversible, así que todavía se siente que podría ir evolucionando mucho a lo largo del tiempo. Hay que recordar que Apple va introduciendo mejoras de manera lenta. Por último, otra de las mejoras importantes será la evolución del procesador. En el modelo pasado teníamos Apple A15 Bionic, ahora tenemos Apple A16 Bionic, que obviamente no es el procesador más reciente, sino el que tenían los modelos Pro de la generación pasada. Entonces, vamos a ejecutar este benchmark simplemente para tratar de apreciar la evolución que ha tenido de una generación a otra, y que tú puedas decidir si la mejora vale la pena para ti. Y aquí están los resultados, tal como puedes apreciar, desde este dispositivo tenemos muchísima potencia, pero aquí se incrementó de manera importante también. Entonces, en términos de potencia, ambos son muy buenos, pero sí hay una mejora importante de la generación pasada a esta nueva. Recuerda que te estaré contando más detalles en el review, por ahora hemos llegado al final de este video. Si te gustó, sabes que puedes indicarlo, y nosotros nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!